¿Qué onda raza de YouTube? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les voy a enseñar un tutorial rápido de cómo convertir una corbata en un moño para ponérselo, que sea un poco más formal. El primer paso tenemos que doblar un poco la punta, acomodamos, así, y luego empezamos a envolverlo. Se me parece que este va a quedar un poquito grande, pero es poco a poco, le damos unos 2, 3, 4 vueltas en la cuarta, metemos dedo, lo pasamos para atrás, ya que lo pasamos, vean cómo va quedando, lo ponemos rápidamente, lo pasamos por abajo, la punta por abajo, estiramos, 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 lo podemos levantar, ya vemos cómo va quedando, aquí, cómo va quedando, estiramos, hay que estirarle muy bien, vamos a quedar tantito, esto es para que quede muy bien, aquí vamos acomodando, ya ven que está quedando la forma, y ya por último, ya que está bien apretadillo, esta tira, la metemos por acá, entre debajo y en medio, y cerramos, apretamos de nuevo por el otro lado, por acá, y ya está, ya tenemos un moño con corbata, este nada más lo acomoda, lo ajustan a como quieran, y queda listo para usarse, espero que les haya gustado este tutorial, de cómo hacer un moño rápido, que se vea formal, para cuando vayan trajeados, espero que les haya gustado, si es así, por favor, denle like, compartan este video a más personas, y nos vemos en otro siguiente video, díganme qué tal les pareció, este moño corbata, bye.